Música Buenos días amigos, los saluda Fuego Junior para invitarlos este 5 de diciembre en punto de las 13 horas al Parque Colosio donde se llevará a cabo una magna función de lucha libre, no nos pueden fallar, Parque Colosio 13 horas este 5 de diciembre recuerden que apesta a ser normal